Ya estamos en comunicación con Pia Díaz Calderón de la Cruz Roja Filial Tandil. ¿Cómo estás Pia, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones porque ayer la Cruz Roja cumpliendo un nuevo aniversario. Contanos. Sí, ayer cumplimos 140 años acá en Argentina. El 10 de junio es el día que se fundó a través de nuestros próceres que son Guillermo Robson y Tobirio Ayala, ayer y cumplimos 140 años. El municipio incluso puso el centro del Palacio Municipal en rojo y varios monumentos a lo largo de toda Argentina estuvieron vestidos de rojo por la conmemoración de Cruz Roja Filial Tandil. Bueno, felicitaciones a todos y cada uno por el gran trabajo que hacen. Respecto a este tema, lo que nos convocaba Pia era saber, tenemos entendido que a partir de ahora y hablamos del contexto del COVID, han cambiado los protocolos para realizar el RCP. ¿Ustedes ya tienen, por supuesto, en marcha todos los nuevos protocolos? Sí, básicamente las medidas de protección personal son las que mayoritariamente cambian. Hay muchas notas y hay muchas informaciones sobre el tema de las insuflaciones o la respiración boca a boca, pero eso ya hace bastantes años atrás se había modificado. Todo lo que era personal no entrenado se les hintaba simplemente de que hicieran las compresiones torácicas en una frecuencia de 100 a 120 por minuto, dejando las insuflaciones principalmente por una cuestión que tenía que ver con la sanidad, con el hecho del compartimiento de fluidos y demás. Además había mucha o una gran cantidad de personas que no hacían ningún tipo de maniobra simplemente por el hecho de no querer hacer las insuflaciones. Eso se cambió, se modificó y para personal entrenado se estila que se trabaje con la mascarilla de RCP. Ahora teniendo en cuenta todo contexto de COVID, se suman a su vez elementos de protección personal para nosotros y para lo que es la víctima en ese caso. Que la víctima pueda tener algún tipo de protección bucal y que la persona que esté auxiliando tenga guantes, esté usando su barbijo, una mascarilla de protección... O sea, Pia, que la respiración boca a boca, como decíamos así eventualmente, eso no se realiza más. No, 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 no. Para personal entrenado no. Por una cuestión, como lo que te explicaba recién. ¿Y qué otra modificación ha sufrido el tema del RCP o en general la atención con el tema del COVID? Tiene que ver principalmente con cuestiones de protección personal. O sea, si bien todos los auxilios que se estaban realizando tenían que contar con elementos mínimos que tienen que ver el uso de guantes y demás, hoy lo que estamos, o se está indicando, es trabajar con barbijos, trabajar con antiparras o mascarillas de seguridad, lo que se requiera. Y en casos complejos, o sea, a ver en casos de personas que han tenido contacto estrecho que podrían llegar a tener COVID, el hecho de trabajar con los ambos completos de seguridad, con los caminos. Claro. ¿Siguen prestando, perdón, colaboración en los puestos sanitarios? Contanos un poquito también de ese trabajo, Pia. Sí, nosotros actualmente no estamos presencialmente en los puestos, estamos haciendo lo que es la logística alimentaria. Ah, bien. Quiere decir esto que abastecemos de alimentos a las personas que están en los puestos. A su vez estamos trabajando con el Sistema Integrado de Salud en el abastecimiento de medicación, de las personas que llaman a la farmacia del hospital, que necesitan algún tipo de medicación, pero que por ese motivo no se pueden trasladar a buscarla, nosotros le estamos llevando esa medicación a domicilio. Bien. Qué difícil supongo debe ser, porque, bueno, actualmente está muy cuestionada el tema de la Organización Mundial de la Salud, que quienes ingresan habitualmente a la página todo el tiempo van cambiando protocolos, barbijo sí, barbijo no, máscara sí, máscara no. Realmente qué difícil estar sabiendo fehacientemente si las medidas que se van tomando son las correctas o hay que ir cambiando todo el tiempo. Sí, eso se da principalmente por una posibilidad que tiene que ver con el avance también de conocimientos en relación a COVID y sus formas de transmisión. Nosotros en general trabajamos siempre basados en lo que plantean las organizaciones mundiales en relación a salud y también el Ministerio de Salud a nivel nacional, para saber cuáles son las actualizaciones que puedan tener o no todos los elementos de protección personal. Nuestros voluntarios y todo el personal que trabaja en Cruz Roja, ya sea acá en la filial o a nivel nacional, siguen las mismas tres grandes normas, que es uso de guantes, uso de barbijo y uso de elementos de protección facial, ya sea de la mascarilla, perdón, o las antiparras. Y aquellos voluntarios que están expuestos en lugares de alto riesgo, como hay filiales que están trabajando en el despacho de los elementos de protección personal y demás que se han comprado a través de la campaña muy grande que se hizo de Argentina Necesita, que se han comprado por el Ministerio de Salud. Ellos trabajan con camisolines, camisolines completos, o sea, tratamos de, con todas las medidas de protección personal que se puedan necesitar. Bien. Pía, te agradecemos mucho, nos hemos quedado sin tiempo, pero seguramente en estos días vamos a estar nuevamente con esta especie de micro de espacio que también tenemos con todos ustedes, así que muchísimas gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Pía Díaz Calderón, de la Cruz Roja, bueno, saludándolos también en este aniversario y hablándonos de la tarea específica que realizamos.